¡Muejejejejeje! ¡Quiero meterla en los hoyos! ¡Muejejejejeje! Ejem, perdón. En fin, vamos con la siguiente prueba clasificatoria de meterla en los hoyos. Y en esta ocasión, en plan rústico, para más... ¡Uh! Sí, hay que, uff, calentar para meterla en plan rústico. Porque, uff, de verdad, esta prueba se puede hacer un poco cuesta arriba. Pero, no hay hoyo que se me resista. Y ante el desafío, uno se crece. Bueno, en fin, menos coñas y... veamos cómo sale toda esta prueba clasificatoria de golfi rústico. Supongo que sí, o sea, no lo tengo muy claro, pero ya puestos, ¿por qué no? Solo aviso que esto puede salir rematadamente mal. Pero, bueno, ya se verá, como quien dice. Vale, 40 golpes o menos. O sea, a priori, parece que dar 40 golpes puede ser el equivalente a una escopeta de feria. A ver cómo acaba todo. Todo sea por meterla en el hoyo, ¿eh? Toad, vale, tomo nota. Sí, sí, a jugar. Estoy un tanto acojonado, pero ya veremos qué tal. Vale, son nueve hoyos, ¿eh? Pues he de decir que no tiene tan mala pinta quitando esa última banderita que está en el quinto pino, no, en el siguiente. Vale, pues... Me pregunto si podríamos... ¿Con el número nueve llego? Vale, con el número nueve llego. Creo que podría estar bien empezar por las de arriba, luego ir a las de abajo y volver para terminar las de arriba. Vale. 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 A ver. Bien, 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 bien. Se me ha quedado arriba. Perfecto, se me ha quedado arriba. Conseguido. Está arriba. Tengo un puñetero árbol en medio, para más Inri. Ah. De hecho, he atravesado hasta el árbol, así que... ¡Bum! Y yo me lo creo. A ver. Tenemos un desnivel leve. ¡Bum! ¡Bum! ¡Mama! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Vale. Ah. Ah. ¿Dónde está la de abajo y la de arriba? Que me he hecho un lío. ¡Wow, wow, wow! Espera, espera, espera. ¿Que hay que volver abajo? No me jolo, ¿ves? Acabo de darme cuenta de esa. Vale, pues... Eh... Cambio de planes. Podríamos ir a las de arriba primero, y luego ya tirar a las de abajo, que serían las fáciles. Vale, me parece bien. Me parece... Estupendo. ¿Quién ha tirado este árbol? O sea, lo tengo ahí en el puñetero medio. Ah. A ver. Eh, pues ha quedado fetén la bolita. ¡Vuala! Muy bien, muy bien, muy bien. Lo veo, lo veo, lo veo. Ah, no. A las de abajo no. Vamos a ir tirando a las de arriba. A las de arriba. Leches. O sea, gira. Pero... Pero quieres girar. O sea... A ver. El problema es la de arriba del todo. Tengo ahí un puñetero árbol tocho, tocho, eh. ¿Alguien ha visto mi pelotita? ¡Vá! Tengo ahí un puñetero árbol. ¡Vá. ¡Vá! ¡Vá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, 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 vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora lo veo. Lo veo bastante mejor. Me estaba asustando. O sea, no sé cómo ha dado ese efecto tan turbio mi pelotita. Pero la cosa promete. Está en el green. Ya estoy en el lugar más alto. Ahora solo queda ir hacia abajo. ¿No ha entrado? ¡Venga, llama! ¡De verdad! O sea, hola. ¿Cómo que no ha entrado? ¡Injusticia! ¡No hay injusticia! Vale, ahora ya solo hay que ir hacia abajo y disfrutar de las vistas. ¡Vamos! 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 Voy a llegar al green y con este me paso. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Aquil corto con este, soyota! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Se me resisten las pelotitas Ya veo, ya veo Bueno, a ver Ya solo quedan las de abajo del todo Bien, bien, bien Uff, si hubiera ido abajo me habrían hecho una puñeta bien grande Vale, vale, la cosa promete Bordeando ahí el abismo ¡Bian golpe! ¡Bian golpe! ¿Qué ha pasado ese pedrolo? Es que no lo había visto Joder, no lo había visto Pensaba que me la iba a comer entera Vale, trece golpes para tres hoyos Lo veo bastante bien Además están bastante cerquita Están bastante cerquita en el mismo nivel Sí, lo veo bien ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Habrás visto que ha sido eso? Osea... ¿Hola? uh...ahí bordando el abismo me cachis en todo lo que se pueda No me lo puedo creer A ver, a ver Que me quedan solo 5 golpes Y esto ha sido ridículo No, no, esto ha sido ridículísimo A ver, a ver Que me quedan 5 golpes No, 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 por favor, o sea Que tener que repetir todo esto sería una patada En las pelotas Literal, o sea Me quedan solo 4 golpes Me quedan solo 3 golpes Uff, los nervios, los nervios Es que tener que hacer esto otra vez sería horrible Vamos, vamos, vamos Vale, vale Uff, no hará falta, no hará falta Misión cumplida, gente Boom Uff, tenía miedo Por un momento lo reconozco Tenía miedo Noche Adio Juntos Que停 circo Juntos 있고 Ah Juntos Juntos Oh, una vieja leyenda del golf, ¿eh? Interesante El maestro Stinger Pero si ese ya le hemos visto O sea, a ver, el maestro Stinger es ese Koopa Raruno ¿Por qué la flecha me señala hacia aquí? A ver, a ver ¿Me estaré columpiando yo? ¿Qué puñetas pasa aquí con todos estos Koopas? ¿Qué os pasa, bros? O sea, ¿qué les pasa a estos? O sea, ¿hola? Pero si, el maestro Stinger es este Koopa Raruno de aquí Que también estaba, bueno, en nuestra aldea Qué mal rollo, mal rollo, me parece turbio Y aún así acepto, genial Lo cago con tal de meterle en los hoyos ¿Qué es un rollo? O sea, la barra, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Bien, te han prestado la madera 3 caparazón verde ¿Y yo cómo hago esto? O sea, ¿hola? ¡Oh, mamá! ¡Quédate, quédate, 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 quédate! ¡Me cachis! ¡Venga ya, hombre! ¡Bien, bien, bien! Vale, esta vez sí, esta vez sí ¡No está mal! ¡Oh, así que esto es un Stinger! Vale, tomo nota ¡No está mal! ¡Mmm! ¡Se me va, se me va! ¡No, se me queda! ¡Boom! ¿Funciona con monedas? No jorobes, ¿en serio? ¡Qué, qué cutrez! Vale, esta es mi fuerza interior ¡Mi golpe especial! ¡Me he funado la roca! O sea... ¡La he penetrado! ¿De qué forma? Pues no sé, o sea... Yo acepto, pero vale, de acuerdo ¡No! ¡Ahora puedo ejecutar golpes especiales! Oh, qué detallazo. La madera número 3 del caparazón verde. Supongo que aquí estos colegas querrán darme ahí un par de... misioncitas un poco... un poco random, ¿no? ¡Uff! No, gracias. O sea, lecciones las justas ya. Sin ofender, pero no entiendo la jerga de los golfistas. No la entiendo. Pues nada, vayamos a Arenas Aridas. O sea, el nombre es justo todo lo contrario de algo original, pero vale. Okidoki, pues nada. Al siguiente tramo del torneo este. Arenas Aridas. Aridas de alcalá. En el otro lado. O sea, hace mucho calor en el desierto Todo correcto, no sé El golf rápido Vale, seguro que me entretiene más que el rústico Vale, 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 vale Así que un pajarito de fuego es el responsable de que en el desierto haya calor Un pajarito que tiene miedo de los relámpagos Y por eso hace que no haya nubarrones en el desierto Tiene sentido, ¿no? Estima las distancias con el telemetro del reloj inteligente Pues no estaría mal Este parece un buen objeto Ah, vale El telemetro es un dispositivo que permite medir a qué distancia se encuentra el objetivo de un golpe Para usar el telemetro pulsa R antes de golpear Oye, pues qué buena O sea, esto es fetén Usa el joystick L o los controles por movimiento para centrar tu objetivo en la pantalla y ver a qué distancia está Oh, toma, toma ya Mola Ten en cuenta que medir distancias con instrumentos está prohibido en torneos oficiales ¡Me cachis en la mar! Vale, y ahora el altímetro El altímetro mide la distancia de altitud entre el I de la bola y tu objetivo Para usar un altímetro pulsa R antes de golpear Si el I de tu objetivo está a diferente altura se mostrará esa información además de la distancia En la parte inferior de la pantalla verás un gráfico de la elevación y otros elementos del terreno como los árboles ¡Uf! Vaya Vale, esto hay que ponerlo en práctica porque si no me estoy haciendo un lío fino Apunta con el joystick con los controles por movimiento y verás un gráfico en tiempo real con los cambios de elevación Vale, tomo nota Pulsa R para ver la topografía que rodea tu objetivo Representando por la mirilla que verás en el centro de la pantalla Vale Ten en cuenta que medir las elevaciones con instrumentos está prohibido en torneos oficiales O sea, apelo, genial Pues vaya Ah Nah, de momento creo que no hace falta que compre más Jope Esto es... Este el complejo es tope, tocho, eh Ah, ¿sí? No Ah, vale, vale Gracias por la información, digo yo Vale O sea, hola Bien, en fin ¿Por qué no? Golf rápido A ver qué tal funciona Ah, espera, antes de que me deshidrate, no jorobes Sí, porfa Creo que tendré que comprar equipo nuevo de cara a esta prueba Pero, eh Oh, gracias por el botellín de agua Ah Vale Par 4 324 metros Tengo que comprobar cómo va eso De cuánto tiempo puedo utilizar el botellín de agua Vale Ah A medida que pasa el tiempo Irás consumiendo agua Si se te agota por completo Te desmayarás Así De golpe, sopezón ¿Listos? Oh, ¿ya está? ¿Ya está? Esto os avisa, joe No creo que haya ninguna penalización por superar el golpe par Creo Y yo muy listo voy y me paso de largo A ver No me lo puedo creer Pero bueno, no pasa nada Si, he hecho un buggy Pero No hay ningún problema, ¿no? Ah Aparte de que se me baja el nivel de agua Vale Oyo 2 A 3 178 Podría hacerlo de un solo golpe Vale Aunque tengo ahí a un monstruito bien tocho Si es que soy muy listo Pensaba que estaba En medio Y no Estaba justo ahí Genial ¿Qué puñetas he hecho ahora? O sea ¿Hola? ¿Qué es esto? Estoy dando un poquitín de vergüenza ajena Pero, eh Todos tenemos una primera vez Por el amor del maestro de los hoyos Qué vergüenza estoy dando Vale A 4 348 ¿Qué acabo de hacer? O sea, ni siquiera me puedo comer una palmera Venga ya Qué tiro súper especial es esta chorrada O sea Mucho tiro especial Pero luego ni siquiera puedo comerme una palmera O sea Puedo romper una roca Pero no una palmera Tomo nota O sea, me parece un poco No sé Subrealista O sea, me parece un poco O sea, me parece un poco Que vergüenza, por favor, os he fallado más que una escopeta. Bueno, misión cumplida, pesa todo. Vale, jugar nueve hoyos así. Antes de nada creo que voy a hacer una compra inteligente, sin duda. Creo que solo necesitaré este de momento, el conjunto. Para equiparme el conjunto, ¿cómo va? Aquí. Ale, fresquito. Uf, qué chica además. Vale, la carpa de descanso, ¿cuál es? Ah, es esta. Feten. O sea, genial, o sea, de verdad, que bien me pilla al lado. Uf, a ver, ahí Toad tiene toda la razón del mundo. Abandonar una ronda justo cuando estás a punto de terminarla, qué patada en las pelotas. Vale, par cuatro, trescientos veinticuatro. ¿Listos? Estoy compitiendo contra la Toad. Sí, estoy compitiendo contra la Toad. Ja, ja. Vale. Vale. ¡Bien golpe! ¡Bien golpe! ¡Bien golpe! ¡No me lo puedo creer! Vale, no pasa nada. Pero aún así, ha sido de vergüenza. ¡Ay! Se me ha ido, se me ha ido la bola. Oh, hacer esta compra ha sido sin duda inteligente. Vale, tres hoyos, 180 metros. Esta vez sé que hay que tirar de frente. Vale. Vale. Mejor lo ves, ¿me he pasado tanto? Ahí va la leche. Y todo ha fallado. Me encanta el karma. Vale, vale. Bien, 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 bien. Muy bien. Eh, cuatro, trescientos cuarenta, vale. ¡Listos! ¡Gracias! Ya era por mera curiosidad, a ver si... A ver, como la palmera no, pues por lo menos a ver hasta donde llegaba mi golpe especial. ¡Vamos! Mmm... 5... 450... Vaya, este es un golpe largo, con una inclinación fina, fina, fina... Ufff... A ver... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Cómo la he metido! ¡Por favor! ¡Cómo la he metido! La he metido en plan pro Joder, de verdad, o sea, guau, hasta yo estoy flipando Vale, 4 a 340 ¿Listos? ¡Plan golpe! ¡Eh, qué bien me ha caído la pelotita, ¿no? Me paso de listo, vale Oh, en green, perfecto, perfectísimo Vale, a unos 7 metros, una inclinación leve Se me ha quedado ahí Pero bueno, perfecto Tres par a 180 metros A ver qué tal Muy bien, green ¡Ja! Chúpate esa, Toad Chúpate esa Muy corto Vale, perfecto Buen par Par 4 350 Uf, hay un par de situaciones turbias De narices Podría lanzarla ahí Sí, vale Toad me la ha devuelto Serás cabrito, Champi Serás cabrito ¡Ja! Eh, que me ha... ¡Ey, que me hundo, que me hundo! No, no recordaba que estamos en un desierto Y que en los desiertos hay arenas movedizas No lo recordaba No lo recordaba ¡Ja! 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 ¡Ja No pasa nada, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Esto ha sido un poco horrible, pero has quedado bastante bien. A ver, ¿cuántos segundos de ventaja le saco a Toad? Vale, he perdido un poco de ventaja, pero no pasa nada. Vale, 4.335. Ok, a ver. Me paso... No. Vale, a ver qué tal. Vamos allá. Muy bien, green. Justo para verde. Buen par. Bueno, vamos con el último hoyo. A casi 500 metros, par 5. Uf, 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 uf. Qué horror. Vale. O sea, no hay... Vale, de acuerdo. O sea, sin problemas. O sea, por favor, ¿qué es esto? Aunque creo que lo pienso en lo que he colocado Feten. Ahí va la leche. Lo he colocado... Lo he colocado... ¡Guau! Lo he colocado... ¡Guau! Hasta yo me doy miedo. Qué bien lo he colocado, por favor. ¡Oh, mamá! A ver. Voila. Toma ya. No está mal, no está mal. Lo compro. O sea, lo veo, lo veo. Ha estado muy bien. Lo veo. Tranquitoa. No pasa nada, bro. Tú, tú con calma. Total, ya he ganado yo. Esto es más que nada... Satisfacción propia. No pasa nada, no está muy bien. ¡Gracias! No pasa nada. Ostras. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ah, vale. ¿Alguien me puede decir qué pasa aquí con este comité de bienvenida, gente? O sea, lo he clavado pero no puedo seguir. Eh, de maravilla, o sea, yo encantado y tal, pero eh. A ver. El hoyo 15, eh. Mmm, qué bien suena, dicho hoyo. Mmm. No, 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 no. Y esto lo dice un huesitos, o sea, tiene merito el asunto. Una horchadita, la verdad es que... Mmm. Ay, este toad, qué pilluelo. Sabe cómo... cómo hacer metilín. Mmm. 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 Mmm, vale. De momento no tienes mercancía interesante. Ok. Ah, no. Joder, menuda birria de tesoro legendario. Mmm, aunque a ver, ojalá pudiéramos hacernos con un tesoro. Sería el golpe de efecto a esta prueba de hoyos. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. ¿Warrior? ¿Warrior? ¡Warrior! Espera, ¿y dónde está Warrior? Tiene que estar... ¡WALUIGI! Mmm. Mmm. Así que Warrior y Warrior andan por aquí. Uff. Ahora sí que se ha puesto interesante esta competición. De hecho, está que arde. Oh, yo también te quiero les de las manos influya en este hielo ¡W程w! Mmm. ¡Hey! ¿Vale? ¿Qué będzie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Par 4, 340 Lo veo bien Lo veo bien Este desafío tiene un límite de tiempo por cada 3 hoyos Ok Si se te agota el tiempo no superarás el desafío Espero que esos 11 minutazos sean por 3 hoyos Porque uff, de verdad Si tuviera que hacerlo por todos sería un auténtico tostón Y no me apetece estar mucho tiempo aquí dándole con los hoyos O sea, fuera coñas, no me apetece Así que espero que los 11 minutos sea para todo el desafío Porque a ver, 11 minutos metiéndola en el hoyo Cuidado, o sea, depende de la situación y del calor Hay muchos factores variables en esta prueba Muchísimos diría y todo Muy bien Vale Un golpe de 150 y haríamos ya el hoyo 11 Ok Por cierto, buenas vistas Es una zona elevada Una zona amplia Vale A ver qué tal Oh, ha sido una buena Ha estado muy bien Ok Ha estado bien, ha estado bien Muy bien, de hecho Vale Vale, par 5, 450 A ver, hay que reconocer que las vistas son fetén Y que también más vale no meter la pata Vale ¿Listos? Ah Me he dado cuenta de que Por cada golpe pierdo también Tiempo Así que A ver Sí, pierdo segundos Vale Así que los 11 minutazos se quedan en bastante menos Dependiendo de la cantidad de golpes que deba dar Tomo nota Se me ha quedado corta la pelotita Y esto ha sido ridículo al extremo De verdad Ha sido ridículo Ah Venga, macho Mi pelotita Pero ¿a dónde te crees que vas tú, eh? A ver ¿Quieres entrar antes de que me quede sin tiempo? Vale Ya está, ya está, ya está Sí, sí, sí Doble bogey y todo lo que quieras Pero Misión cumplida Misión cumplida Vale, ya está Ya está, ya está Vale 4, 315 Okidoki ¿Listos? Un gran golpe ¡Bien golpe! Qué rabia me da esto, de verdad, qué rabia. Ah, qué rabia me da. Podría haberlo clavado más, pero bueno, no pasa nada. A ver, 4 en 370. No veo ningún problema especialmente puñetero aquí, pero... Mmm, vale. Mmm, esta podría estar bien. Mmm, se me va, se me va, se me fue la leche que se me ha ido. ¡Guau! ¿Qué pasó aquí para que se me fuese tanto, por favor? O sea, se me ha ido en plan hardcore. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Vale. ¡Estupendísimo! O sea, no pasa nada. No pasa nada ¿Qué ha sido esto? Por favor, o sea No te me vayas al hoyo ¡No te me vayas! ¡Venga ya, macho! Eh, a ver Hola, no, por favor, o sea Estupideces justas, ¿vale? ¡Estupendo! Vale, ya está, por favor Esto ha sido ridículo Sí, sí, más cuatro y lo que quieras Pero continúo Ay, por favor Eh, qué ridículo ha sido todo Hmm, romper una roca A mí se me ocurre una forma de penetrarla Sí, sí, probar es gratis Así que venga, probemos esa penetración Vamos a romper el pedrolo Buah, qué potencia, de verdad O sea, potencia Oh, ¿y ahora qué le pasa a este? Hey, hey Yo, oh Hey, hey Creo que ya podemos echar una partida Como el dios de los hoyos manda, ¿no? Creo Espero Ahora veremos Nooo 18 hoyos de prueba clasificatoria Uff 18 hoyos O sea, eh Guau 18 hoyos Esto ya no ha dado No, no, no Era un pedrolo Nada más que eso O sea Sí, sí, un desastre Sí, exacto, exacto Eh, venga Seguid echándome flores No pasa nada gente Venga Dadme todas las flores Oh, qué detalle Gracias Seguramente de ambas zonas Pero esa es otra historia, eh Uff No pasa nada No pasa nada El experimento Un Pensar No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada utos 18 hoyos, ¡puf! Esto se nos puede ir un poco de las manos. Vale, límite de tiempo cada 3 hoyos, así que más vale meterla a la primera. Eliminado, ok. Vale. El pico de las nieves que no tiene nieve, vale. Hmm, los secuaces de Bowser, será un Wario igual. ¡Luiiii! Seguramente. Es que, ¿a dónde hay que mirar? O sea, ¿en qué cima estamos mirando, gente? ¿Y tú qué te pasa? Mmm... En fin, echemos un vistacito. 18 hoyos, ¡uf! May, may, voy a acabar agotado. Esto se avisa antes, que me he tenido que dar cuenta yo por mí mismo. O sea, ¿hola? Anda, placa y buh. Hola, chicos. Adiós. 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 Por los viejos tiempos Que tampoco son tan viejos Pero vale ¿Me lo pensaré? Soy el mejor El number one metiéndola en los hoyos Pues adelante Puff, 18 hoyos Voy a acabar agotado Pim, pam, pum Uno tras otro, 18, vale Joder, tengo miedo gente Tengo miedo Pero voy a ser el maestro de los hoyos ¿Listos? Placa, bug, preparaos Vale Estamos a cuatro, ¿no? Pim, pam, pum Que os dejo ahí No Voy a acabar agotado Si es que me lo veo venir Ay, venga Vamos a ver Vale, no me he pasado Bueno, me he pasado un poco Pero cosas que pasan Vamos a ir a que maldita sea Bien En primer lugar Bien, 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 bien Par Primero yo he completado Faltan 17 Joder, de verdad Dicho así Qué horror Esto me puede llevar una vida Vale Vale, para 3 180 metros Bastante sencillo Vale, lo veo Vale, lo veo ¿Qué le pasa a mi bola? ¡Que se va sola! Esto es cosa de Buu fijo. Ese cabrito de Buu me la ha jugado. No me lo puedo creer. ¡Me la ha jugado ese cabrito! ¡Buu! ¿Serás tramposo? ¡Ay, qué! ¡De verdad! ¡Qué fuerte! O sea, ¡qué fuerte! ¡Cómo me la ha jugado! Vale, para cuatro... ¡Listos! ¡Wow! ¡Qué mal va a ir esto! ¡Qué mal golpe! ¡Muy bien! ¡Green! ¡Boot para verde! ¡Vale! ¡Bien! 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 una competición reñida. Bueno, vamos allá, sigamos. A ver, a 5. Wow, a 5. 450 metros. ¡ama, hum! Buen approach. Boot para perdiz. Buen par. Vale. ¡Muy, que me van ganando estos dos toquetes! ¡No me fastidies! ¡Que me van ganando! ¡Venga ya! Vale, par cuatro, trescientos cuarenta metros. ¡Me van ganando! ¡Venga! A ver que os parece esto. ¡A tomar viento! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Toma ya! Pobre placa, es que las de cerca se le atragantan. ¡Ay! Y en cambio a Boo, may, may. ¡Ánimo, Boo! ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, a 170 metros. ¡Listos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy golpe! ¡Gracias! 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 Es que ya son siete hoyos uno tras otro. Pero a ver, esto cansa cualquiera. Vale. ¿Qué hago con mi vida? ¿Pero qué? ¿Eso a qué venía? ¿De verdad? ¿Qué he hecho yo ahí? O sea que... ¿Pero qué? De verdad, qué mal. No, 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 no. No, a ver. ¡Pero qué más fin! Bueno, he arreglado bastante el jaleo, ni tan mal. Pero, jope, de verdad, que mal está saliendo todo. Uff, hay que tener aguante para esto. Vale, a 4, 330. Ha, chupaos esa panda de cabritos. ¡Gran golpe! ¡Gran golpe! ¡Muy bien! ¡Green! ¡Boot para Perdi! Bueno, vuelvo a estar en cabeza. A falta de 10 hoyos más que meter. Jope, de verdad, que largo se está haciendo esto. Vale, hablando de cosas largas, 500 metros, par 5. ¿Listos? Bueno, le voy a estar en la cara de la cara de la cara de la cara. Sí, no, no. ¡Gran golpe! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta bola me odia. Es que me odia. O sea, fijísimo, me odia. Me está odiando la puñetera bola de las malices. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, par cuatro, trescientos cincuenta... ¡Los! ¿Y aquí se queda mi bola? ¿Estás de coña? O sea, ¿estás de coña? Que de verdad, ¿estás de coña? Vale, de acuerdo. O sea, ni idea de qué ha pasado. Ni idea. Pero me siento engañado ahora mismo. Y con engañado me quedo corto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, no, no, en serio, no, esto no mola. Me siento engañado. Ay, qué joderse. Venga, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Total, es que injusticia, de verdad. A ver, 350. Me siento engañado. Muy bien. Y me paso, genial. O sea, ¿por qué no? Eh, en serio, de verdad, ¿qué puñetas pasa aquí? Hola. Eh, hola, es que de verdad, ¿hola? Oh, qué paciencia. A ver, 5, 450. Vale. Vale. ¡Suscríbete! 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 Y no me lo puedo creer Vale, o sea, vale Increíble O sea, yo lo flipo en colorines Eh... ¡Ánimo, Boo! Que ya sabemos que este juego es injusto Pero, de verdad, o sea Ahí va, pobre Boo Esto es tremendamente injusto, por favor O sea, es medio ridículo el asunto Vale, Oyo 13, venga A ver, que es que estoy... Esto es para charse a reír, o sea Estoy teniendo una mala suerte Pa' fliparla ¡Hanimo! ¡K resignado! ¡Qué injusticia! ¡Oh, por el amor de Dios, venga ya! O sea, hola, de verdad, protesto, me están vacilando, o sea, me están vacilando. ¡Ah, 370 par 4! Esto es una puñetera pesadilla. ¡Ah, 370 par 4! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Green! ¡Bush para Bergui! ¡Jo! ¡Venga ya! O sea... Ridículo el asunto esto. Ridículo no lo siguiente, de verdad. Me estoy chinando ya. Mmm, vale. Número 15 para 3. ¿Listos? ¡Uf! Vale. ¿Cómo se baja? Ah, vale. Se va por aquí. Por cierto, buenas vistas. Es la primera vez que intentamos meterla en este hoyo. Y las vistas son buenas. ¡Oh, mamma mía! Me la he pegado. Gracias. No, no. Las vistas son muy buenas. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Estupendo! ¡Estupendo! De verdad es que es horrible Es horrible esto Ay, por favor De verdad es que es horrible Vale, hoyo 16 Venga, que ya casi estamos terminando Me alegro de que estemos terminando ¿Para qué negarlo? Me alegro muchísimo ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negarlo? ¡Buen golpe! ¡Muy bien! ¡Green! ¡Boot para Berdy! ¡Buen par! Vale, hoyo 17. ¿A 316 metros? A ver... ¡Oh, vale! Entiendo. Pero este de placa, ¿dónde la tira? O sea, ¿ha tirado ahí, arriba? ¡Mmm, qué pillo! Interesante, qué pillo. ¡Muy, my, placa! Quien decía que no necesitaba estrategia alguna. ¡Muy bien! ¡Green! ¡Boot para Berdy! De verdad, ¿por qué nunca entra la primera? Con lo fácil que sería todo si fuese así. No sé, o sea, me facilitaría mucho la vida si me la metieran, no sé, así. A ver, venga chicos, fallad todas ahora, fallad todas, fallad todas. Eso es, falladlas todas. Vale, hoyo final. A 500 metros, 5. ¿Listo? ¡Wow! ¡Qué raro! ¡Que raro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! Esa última ha sido... De verdad... ¡Apoteósica! ¡Ha sido legendaria! ¡Legendario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, bien, así que ya podemos seguir a la siguiente zona, vale. Estoy, estoy, estenuado, agotado, uff, 18 hoyos uno tras otro, pim, pam, ha sido, uff, pero ese momento final, oh, mamma mía. Bueno, vamos a quedarnos aquí, me quedo con la satisfacción de, de 18 hoyos uno tras otro, ha sido, que locura, de verdad, que locura, uff, estoy, de verdad, para coñas, estoy reventado, oh, 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 bueno, vamos a quedarnos por aquí, y ya, no creo que me quede mucho más por aprender en el arte. De meterla en los hoyos, nah. Un par de lecciones más y seré un total pro de meterla en los hoyos. Hasta la próxima.